Es decir, que nos cabe de una forma muy preocupante. Estas definiciones son retrocesos, no de 5, de 10, de 15 o de 20 años, sino que son retrocesos porque estamos hablando de que la negociación colectiva está en el Uruguay desde allá, de 1943, y que, sin duda, habían formas acordadas que mejoraban las condiciones materiales para la vida de los uruguayos, del 100% de su conjunto, porque cada vez que algo se negociaba, se negociaba porque era necesario y se acordaba para mejorar las condiciones de vida de todo aquel trabajador y trabajadora asalariado, no necesariamente del afiliado sindical, de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores asalariados, que a la misma vez mueve el mercado interno, ¿por qué? Porque es donde los trabajadores y las trabajadoras gastamos nuestro salario. Y esos beneficios se consagraban para mejorar en ese sentido. Acá, lamentablemente, se toma una definición donde se pretende instalar por delante favoreciendo a aquellos que tienen los mayores niveles de poder, ¿por qué? Porque son aquellos que organizan el trabajo, los dueños de los medios de producción, que son los sectores empresariales, y donde, luego de que se conquista un beneficio, bueno, cuando termine un consejo de salario, tener que volver a luchar por el mismo beneficio para lograr sostenerlo. Y eso es lo que se intentó colocar, que no lo va a perder solo el trabajador afiliado, lo insistimos, lo pierde el 100% de los trabajadores asalariados si es que no se logra revertir este escenario. Bueno, a la misma vez, también intentan colocar una cuestión que preocupa, y mucho, que atenta contra la organización sindical. ¿Por qué? Porque donde no existe organización sindical en un centro de trabajo, la que negocia es la organización sindical de rama. ¿Por qué? Porque vela por los intereses de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, la totalidad de los trabajadores y los trabajadoras. Y en ese escenario intentan colocar por delante que donde no exista organización sindical puedan negociar a algún trabajador desde ese mismo centro de trabajo que no está ni siquiera organizado. Bueno, eso es, sin duda, más que preocupante. En ese escenario, nosotros decimos que esto, lejos de ir hacia lo que fomenta la Constitución de la República, que es la del cuidado y el fomento de la agremiación de los trabajadores, de la sindicalización y de fomentar... Bueno, acá lo que se orienta es a impactar negativamente a lo que es la definición de los conquistas que se tienen. También imaginémonos que si acá se conquista un cupo para trabajadores en el marco de la negociación colectiva, con situaciones de discapacidad, si acá se conquista una situación de mejores condiciones de licencia, si acá se conquista, sea por fallecimientos, por licencia cotidiana, o sea por licencias que se entiendan así, acordadas en una bipartita, si se conquistan cuestiones vinculadas a la maternidad, si se conquistan cuestiones de beneficio vinculadas a un logro que mejora un litro de leche para los trabajadores o una canasta, bueno, a partir de ahora ellos plantean que eso tenga un vencimiento, caiga y que vos tengas que volver a la realidad, retroceder para volver a sostenerlo. Bueno, eso es sin duda un retroceso muy importante, nosotros estamos diciendo y lo hemos planteado desde el día uno, que nos preocupa y mucho, y donde ese retroceso no significa, lo insisto nuevamente, no significa dos días de retroceso, significa muchos años, muchísimos años, de una rica tradición que ha traído nuestro país a lo largo del tiempo, desde el año 43 para acá. Ricardo, muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes.